Que tontos, que locos Somos tu y yo, estando con otros, robando Que tontos, que locos, somos tu y yo, estando con otros, robando Todavía no vienes tú, que tontos, que tontos, que locos Y que salen mal, no es lo que te lo Si yo, cuando quiero sufrir, cierro los ojos y pienso en sí Que tontos, que locos, somos tu y yo, estando con otros, robando Que tontos, que locos, somos tu y yo, estando con otros, robando Que tontos, que locos, somos tu y yo, estando con otros, robando Que tontos, que locos, somos tu y yo, estando con otros, robando Que tontos, que tontos